Hola amantes de dramas, hoy les traigo un nuevo vídeo sobre curiosidades de Kim So-Jung. Si eres nueva o nuevo en el canal te invito a que te suscribas y le des like al vídeo. Ahora sin más que decir comencemos. Profesión, actriz, cantante y modelo. Nació el 4 de junio de 1999, lugar de nacimiento Australia, estatura 1 metro 65, peso 45 kilogramos, tipo de sangre O, signo zodiacal Géminis, signo zodiacal chino Liebre, familia, madre y hermano menor. Sus aficiones, leer libros, escuchar música. Nació en Australia pero su familia se mudó a Corea en el 2003. Su padre murió cuando ella tenía 9 años. Comenzó su carrera como actriz infantil cuando tenía 7 años de edad e inicialmente saltó a la fama en el 2012. Por su papel de joven villana hace reina en el drama de época de Montat en Braces de Sun. Y una niña que cae en tragedia en el melodrama del 2013, Missing Joe. Estuvo en un grupo de niñas a los 8 años llamado Cuatro Angels. En el 2009 participó en el musical Hewell in the Palace. Su primer beso fue con el actor Jeohin Goh en el drama Missing Joe. Fue el primer beso de ambos tanto en el drama como en la vida real. Tio en una entrevista habló sobre trabajar con su coestrella Kim Soyun y dice que ella ha actuado desde que era joven y puesto que ella es 6 años menor que yo se sentía joven. Pero después de empezar a rodar y empezamos a hablar, he descubierto que ella es considerada y que hay una gran cantidad de áreas en las que ella es más sabia que la gente de su edad. Dobló la famosa película Your Name para la versión coreana junto con el actor Hee Chan-wook. Su animal favorito es el pato. Y esto han sido algunas de las curiosidades sobre esta actriz. Si te ha gustado el video no olvides darle me gusta y suscribirte al canal.